Me las rabas me hacen eructar toda la noche Wow Thirteen nothing No sé por qué mi rampa salió así de costado La puse así y la puso de costado No sé por qué No sé si estará curando o qué No sé por qué Había un botiquín por aquí Vamos a tirarnos esta wea Y ya quitamos esta wea también Por qué tengo Ah Estaba contestando a alguien Me metí al pedo Thirteen or nothing Thirteen or nothing Por la vez No sé por qué No sé si Algo Estaba Federal No me tiré el botiquín, ¿no? Ah, sí me tiré el botiquín ¿Pero qué dices tú, hombre? 13 or nothing 13 or nothing Ah, impresionante What the fuck? Nah Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo uno más atrás todavía! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué raro no encontré a nadie jotándome! ¡La jotación! ¡Suscríbete! 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 ¡Wiii! ¡Suscríbete! A ver si que había ganado ese Pero parece que no ¡Ay, win! Ah, tengo el Max Tengo Max 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 Materials Ahora solo me queda Get Good Un salto y tan solo 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 Me metí un buen tiro, la verdad Muy buen tiro, viejo Tengo que recargar todo El carrito estuvo bueno igual El carrito estuvo bueno igual Hay otro drop allá, otro allá Allá está fuera de zona No sé si me quiero alejar tanto de la zona Estoy en 150, igual Debería de lootear Voy a encontrar gente bien looteada Estoy en el centro de la zona 150 HP, full minis Necesito solo 8 segundos más Ah, yo sé que había uno allá Vamos a buscarlo O sea, tampoco es que lo tengo que ir a buscar Porque tiene que salir de esa zona Bueno, ahí es justo Vamos a buscarlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los últimos dos son bastante lentos y no se mueven. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya lo vi. Gracias. Uh, divino. Es divino. Gracias. 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 Un 25. Un 25.